Y hoy me da mucha alegría en este acto especial de la gran misión Venezuela Bella dar un pase al complejo de piscinas de la UCB porque vamos a entregar para el funcionamiento, la práctica de los distintos deportes acuáticos para los clubes deportivos de Caracas y de la UCB vamos a entregar totalmente recuperada, reparada y bella, bellísima el complejo de piscinas de la UCB allá está una UCBista, Delcy Rodríguez, vicepresidente ejecutiva junto a Francisco Garcés, miembro de la subcomisión que se echó en los hombros la recuperación completa de la UCB y hoy podemos mostrar estas imágenes hermosas para entregarles a los UCBistas y a Caracas, el complejo de piscinas de la Universidad Central de Venezuela Adelante, Delcy Buenas tardes, presidente Bueno, muy contentos acá escuchándolo a usted ese balance que está dando de lo que ha sido la recuperación no solamente de la Misión Venezuela Bella en todo el país sino de la Universidad Central de Venezuela Patrimonio Inmaterial de la Humanidad acaba justamente de llegar la presidenta de la Misión Venezuela Bella de Europa, donde hizo exhibición en Venecia hizo exhibición de este extraordinario trabajo que se ha hecho Bueno, presidente, aquí estamos con los atletas, con los deportistas, miembros de la selección nacional con los clubes acuáticos que hacen vida acá recuperando estas importantes piscinas este complejo de piscinas para los deportistas no solamente de la Universidad Central de Venezuela sino también de la ciudad Yo aprendí a nadar acá, presidente cuando tenía 5 años con el profesor Cachito que enseñó a muchas generaciones ya estamos viejitos, pero bueno, Cachito nos lanzaba en esta piscina gigante y presidente realmente los usuarios de estas piscinas valoran enormemente el esfuerzo que usted ha hecho para recuperar estas piscinas que tenían ya 8 años cerradas nos gustaría, bueno ir caminando me acompañan integrantes de la Comisión de la Selección Nacional de Natación nos acompaña Casanova que estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres está el ministro Mervyn Maldonado los entrenadores de la Selección Nacional y bueno, como usted ha dicho el profesor Francisco Garcés que ha estado aquí permanentemente desde un primer momento en la subcomisión que ha asesorado todos los aspectos de la recuperación de la infraestructura estas piscinas son muy importantes los clubes aquí se da polo acuático natación submarinismo clavado apnea bueno, estamos recuperando estas piscinas después de 8 años cerradas y hay que decirlo presidente con tristeza que trabajos mal elaborados del pasado que se hicieron acá por la universidad habían tapado los drenajes y bueno, habían partido esta piscina aquí entramos el 9 de agosto del 2021 en medio de la pandemia siguiendo sus instrucciones y dijo recuperen las instalaciones deportivas para la juventud universitaria para la comunidad universitaria y para la ciudad de Caracas así que nos da mucha alegría poderle cumplir presidente poderle cumplir a nuestros estudiantes a los deportistas a los profesores poder cumplir a la ciudad con la entrega de estas piscinas me gustaría dar la palabra al profesor Francisco Garcés que ha detallado realmente cómo ha sido la recuperación de la infraestructura de las piscinas muchas gracias vicepresidenta muy buenas tardes presidente orgulloso hoy de esta hermosa tarde poder estar aquí en la entrega de este complejo de piscinas pero también quería aprovechar presidente para en nombre de la comunidad universitaria agradecerle este esfuerzo que se ha hecho este esfuerzo inmenso en una época muy difícil pero que ha puesto en alto esta obra de la arquitectura mundial recordemos que este patrimonio es uno de los dos únicos patrimonios modernos de la humanidad que han sido reconocidos por la UNESCO y un patrimonio que ciertamente se encontraba degradado se encontraba con dificultades pero usted ha sabido reconocer la necesidad de preservar esto no sólo para los venezolanos sino para toda la humanidad y el esfuerzo que hoy día se ha logrado es inmenso por eso quería ratificarle en nombre de los profesores de los estudiantes de los empleados y obreros los cuales personalmente nos han manifestado la gratitud el agradecimiento y sobre todo el nuevamente poder disfrutar del brillo de nuestra ciudad universitaria realmente el trabajo ha sido complejo ha sido inmenso en este trabajo de la piscina vicepresidenta presidente se hicieron no sólo trabajos de arquitectura de remodelación sino que se han hecho estudios profundos para poder recuperar ciertas patologías las patologías son daños que tiene la estructura producto de intervenciones desafortunadas que se hicieron en algún momento pero que logramos revertir y hoy día podemos decir con orgullo que esta piscina está en condiciones casi que originales con sus equipos mecánicos con sus equipos sanitarios además llegando a la condición casi original que estableció Villanueva todo este ha sido el criterio que se ha establecido y además reiterarle lo que usted nos ha pedido presidente vicepresidenta que participe toda la comunidad universitaria ya si han sido los profesores de la UCB han sido asesores han estado en primera línea trabajando con nosotros integrados a este trabajo como nunca lo han hecho y el resultado es satisfactorio como dijo Jacqueline 62 obras más de 600 aulas un total de ciento y tanto 188 laboratorios recuperados la impermeabilización realmente hoy la UCB tiene otra cara y realmente es un patrimonio radiante en brillo y que ciertamente está a la disposición de todos los venezolanos pero también preservada con orgullo para la humanidad presidente también me gustaría que hablara el presidente del club acá de la UCB de bueno todas las especialidades acuáticas subacuáticas también que hablen los deportistas porque a partir de hoy usted le está entregando a ellos estas piscinas ahora son de ellos para que la disfruten para que puedan entrenar para que puedan formarse y bueno vayan a los juegos internacionales que les corresponda y nuestra alegría es poder decirle a ellos hoy misión cumplida estos de ustedes disfruten todos sus espacios acuáticos adelante profesor así mismo de nosotros súper agradecidos porque después de tantos años que estaban las piscinas paradas lamentablemente muchos compañeros tuvieron que retirarse de la actividad deportiva y eso se se presenció con muchísimo dolor hemos tenido quienes nos hemos mantenido activos que ir a otra piscina ir al mar para hacer otro tipo de deporte para mantenernos en condiciones y cuando existe la posibilidad de ir a competencia poner el corazón dar lo máximo para eso representar siempre a la universidad y a los deportes subacuáticos ahorita estamos tremendamente agradecidos que eso después de tantos años de la actividad subacuática la actividad de natación detenida podemos hacer uso nuevamente de nuestras instalaciones y representar tanto a la UCB como a Caracas como a Venezuela en todas las todas las facetas todas las competencias que nos toque hacerla ahora con mucho más ímpetu viendo y con recargados de energía viendo todo lo bonita que está en este momento la universidad y las piscinas Presidente me gustaría que Dennis que rompió ahorita un récord histórico que no se había roto en 32 años y participó en los Juegos del Alba también pueda dar sus palabras lo encontré nadando y lo sacó Mervin de las piscinas a él y a Fabiana lo sacó así bueno son integrantes de la Selección Nacional de Natación están aquí con su entrenador y me gustaría escuchar que ha sentido como están las piscinas Buenas tardes señor Presidente súper feliz al ver estas instalaciones recuperadas una inmensa emoción cuando vi que la piscina estaba totalmente recuperada súper bonita y la verdad es ha sido muy hermoso para nosotros los nadadores y creo que todos los presentes ver que esta piscina ha sido recuperada para generar una nueva futuro una generación de oro para que viajemos a muchos viajes internacionales así es y bueno todo el éxito Presidente le retorno el pase adelante bueno excelente maravilloso una maravilla eso era uno de los paseos preferidos míos cuando estaba pequeñito entrar a ver las piscinas ¿no? a ver las competencias allí saltos ornamentales y bueno eso era un paseo porque la ciudad universitaria es como un parque es una de las obras más hermosas del punto de vista arquitectónico que tiene Venezuela y tenemos que terminarla de recuperar al cien por ciento de manera original que quede como cuando fue inaugurada por el general Marcos Pérez Jiménez exactamente que quede por igual con todas sus obras de arte con todo su muralismo con todos sus espacios verdes con todos sus espacios públicos la recuperación de todos los edificios me estaba contando la profesora Jacqueline Faría que ahí había edificios que con la temporada de lluvia que tuvimos se hubieran perdido casi hubieran quedado a punto de jaque mate y la recuperación de todos los edificios la impermeabilización de los edificios ha permitido bueno que ahora todos esos edificios estén activados ahí están los espacios de la biblioteca fíjate están saliendo la biblioteca los espacios del comedor yo he visto por tiktok varios videos que se han viralizado videos de estudiantes y de profesores videos mostrando maravillados los espacios del comedor de la UCB ese comedor que duró durante décadas cobrando dos bolívares el plato de comida por allá por los 80 los 70 los 90 el comedor nuestra vida está muy vinculada a la vida de la UCB y me da mucha alegría por los usbistas egresados usbistas activos por toda la comunidad universitaria y ha servido de ejemplo del sí para las peticiones que hemos recibido de las universidades a nivel nacional ya estamos trabajando en 12 universidades 12 bueno vamos ustedes saben estirando la platica porque el país nuestro país es un país torturado a Venezuela lo torturan todos los días con las sanciones las restricciones el bloqueo pero nosotros no nos quedamos de brazos cruzados nosotros lo que vamos es para adelante y conseguiremos los recursos que haya que conseguir para entrarle a todas las universidades a todos los espacios públicos que haya que entrarle paso a paso poco a poco vamos lejos vamos lejos así que es muy hermoso esos espacios recuperados me da mucha alegría lo que decía el profesor ojalá ustedes puedan llamar a aquellos deportistas que tuvieron lamentablemente en estos 8 años que dejar el deporte que vuelvan mira el cuerpo humano tiene memoria aquel que ha practicado deporte se reactiva y al mes a los 2 meses ya está ahí dándole ah ya está en forma otra vez porque los músculos tienen memoria y cuando los vas exigiendo pum reconoce se reactiva el músculo de la pierna de la espalda del brazo el cerebro el cerebro se mueve y mueve la vida así que llámense esa gente vale a esos muchachos a esas muchachas para que se reactiven otra vez algunos se reactivarán y llegarán a nivel de las competencias nacionales e internacionales otros bueno que se conviertan en instructores ¿verdad? ¿qué te parece Delcy? adelante bueno presidente justamente estamos acá conversando con los clubes y con el profesor Garcés ponernos de acuerdo sobre los horarios para el uso de las piscinas porque ahorita todos se van a disputar qué horas van a entrenar así que estamos muy contentos de verdad que sí como usbistas bueno egresados los que están ahorita activos también los que disfrutan de estas instalaciones universitarias sin ser de la UCB como usted ha dicho esto es un patrimonio de la ciudad usted la disfrutaba muchísimo bueno también hay deportistas que vienen de afuera sin ser de la UCB que entrenan acá gente que viene en las noches venía a hacer submarinismo esperamos que regresen nuevamente así que lo primero que estamos haciendo presidente es organizarnos ponernos de acuerdo en los horarios para que los clubes se activen y decir misión cumplida aquí están las piscinas ahora desarrollar que vuelva nuestra juventud que vuelvan todos a practicar sus especialidades sus deportes náuticos subnáuticos y bueno como dice usted vayan a competir nacional e internacionalmente y sean la generación de oro que trae triunfos alegrías y victorias a nuestra patria gracias presidente gracias a ustedes ahí están las piscinas en cualquier momento me voy para allá con Silita a entrenar a nadar espérenos por allá en cualquier tarde o noche le caemos con estos calorones lo mejor es lanzarse a una piscina bueno felicidad por la U UCB que viva la UCB que viva la ciudad universitaria que viva el patrimonio arquitectónico que viva las piscinas gracias bueno bueno